Hace un rato que no me sentí así, solita bailando póngame otra rola. No te quito la mirada desde que te vi, estoy imaginando el sabor de tu boca. Un error que se puede olvidar. Ah, que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar. Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama. No te hagas, que le hemos pasado por ahí. Tú me conoces, yo te conozco. Con rayos X nos vemos todos. Sabes lo que pasa cuando estamos solos. Hoy me puse linda para verte, y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero a ese, y yo ni sé qué tiene. Hoy me puse linda para verte, y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero a ese. Que no se acabe la noche, que dure un poco más. Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar. Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar. La sensualidad de...